Si quieres monedas en FIFA 22, tienes a u7buy.com, ahí puedes elegir tu plataforma, poner el código de descuento GS Style y APACAR. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, el día de hoy vamos a revisar un poco cosas de la FUT Champions que no cubrimos la semana pasada por mostrar lo que hicimos en FUT Champions y demás, pero es que cambió el sistema para clasificarse y para jugar FUT Champions. Ahora son 10 partidos, solamente hay que ganar 4 para poder calificar. Antes había que ganar 5 de 9 partidos, ahora hay que ganar 4 de 10. O sea, mucha más chance para calificarse. Como pueden ver, también mejoran las recompensas, ahora dan megasobres y demás. Si ganan 6 partidos, dan 2 megasobres, un sobre de Red Gold Players Pack, jugadores únicos. Si ganan los 4 partidos, pues es como hacer el rango 5 antes, así que excelente. En FUT Champions, como pueden ver, estos son los puntos que necesitan para hacer los nuevos rangos, ¿no? Del rango 10 hasta el rango 1. Agregaron más rangos ahí. Y debo decir que también es algo mejor en cuanto a... Para la gente que hace mejores rangos es mejor porque están dando mejores cosas. Y para los que hacían rango 2 o rango 3 antes, también es mejor. Porque fíjense que el rango... ¿Dónde está? El rango 5. El rango 5 es más o menos lo equivalente a hacer rango 2 antes. Fíjense, dan 40.000 monedas, pero tienen los 3 picks. Los 3 picks de 5 jugadores que pueden elegir. Tienen el sobre Ultimate. Tienen jugadores raros, jugadores de todos únicos. Y tienen que ganar 11 partidos. O sea, un partido menos que antes que había que ganar 12. Entonces, también es una ayuda para la gente que estaba quedando en rango 2. Que ahora hay que ganar un partido menos. Creo que te dan menos monedas, si no me equivoco. Pero, ganas los 3 picks. Ganas el sobre de Timo The Week. Y demás, ¿no? Luego, hay que ver también en rangos más arriba. Que fíjense, si ahora ganan 16 partidos. Que antes era rango 1. Pues, ahora les dan, otra vez, 2 sobres de Timo The Week. Les dan 75.000 monedas. Pero les dan más sobres. Porque ahora le dan sobre Ultimate. Y le dan 2 sobres de 100.000 monedas. De 100.000 o 50.000, creo. Entonces, bueno, son 2 sobres extra que antes no te estabas ganando, ¿no? Ya luego si haces rango 2 o rango 1. Que serían ganar 19 y 18 partidos. Son rangos adicionales que metieron ahora. Pues, el rango 1, 19 partidos. Si ganas básicamente todo. Te dan 3 sobres de los de Timo The Week. Te dan sobre Ultimate. 2 sobres Ultimate. Y un sobre de jugadores de oro único, ¿no? Ahí lo pueden ver. Esta es una lámina que hizo la gente de B Soccer. Así que aprovechamos el trabajo que hicieron ahí en Twitter. Muy buena lámina poniendo los puntos que necesitan, chicos. En la segunda parte, vean. Y en la tercera columna ya sale lo que son las victorias necesarias, ¿no? 19 para el rango 1. 18 para el rango 2. 16 rango 3. 14 rango 4. 11 rango 5. Y ya luego vean que, por ejemplo, si hacen 9 victorias ahora. Si hacen 9 victorias, ganan 25.000 monedas. Ganan 2 picks de oro. Y les dan Jumbo Players Pack. Y jugadores raros también. Así que creo que es una muy buena adición para lo que es FUT Champions. Ya sea para la gente que hace rangos muy buenos. Ya sea para la gente que hace rangos medianos o malos. Porque es que, como pueden ver, es incluso más fácil ahora sacar sobres. Y capaz que ganas un poquito menos de monedas en el rango que estabas haciendo. Pero ganas más sobres y más cosas, ¿no? Así que creo que es bastante, bastante bueno. Y motiva más a la gente. Que va a haber más gente que va a jugar FUT Champions ahora. Porque el sistema de calificación es más fácil, ¿no? Dejen un like, dejen un comentario. Y nos vemos mañana. Fuera.